Con mi dedicación generalmente Esta canción es para Sammy ¿Escucha la canción, mi amor? Dice Si veo que no me gusta, voy por el disco y la formación ¿Por qué me dice? Está difícil Si yo pudiera abrirte en dos Mi corazón Para que vieras El color de mi ilusión Si yo pudiera Hacerlo amor Si tú quisieras No importaría La distancia Entre los dos Regresaría yo El tiempo por Amor Si supieras lo que quiero De tus ojos ser el dueño Y perderme En lo profundo de tus sueños Y si en tus sueños Corazón pudiera estar Inventaría un nuevo mundo Para ti Serías tú Serías tú Aquella princesa La fantasía De mi cuento Convertiría Cada sueño En realidad ¿Cuál bosquetero yo sería Cuál bosquetero yo sería Tu guardia Y defenderte Y defenderte Y defenderte hasta la muerte Todo por ti Eternamente Si quisieras Si tú quisieras Si tú quisieras Si tú quisieras Si tú, si tú quisieras ¡Impajar! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!